Un desfile que se está dando esta noche con mucha expectativa, que justamente es el desfile de Claudio Cozano. Claudio Cozano es uno de los diseñadores preferidos de Mirta Legrán. Acá lo vemos con Gino Bogani en la imagen. Pero hoy va a concurrir, va a salir, digamos, de lo que es su alejamiento de los medios. Seguramente va a haber muchos medios ahí dando vuelta y la van a tener como un hábil declarante a Mirta, que empieza a sobrevolar su regreso a la televisión, pero básicamente creo que, acompañado de Héctor Vidal Rivas, va a mirar modelos porque va a ir al Martín Fierro, de acuerdo a lo que tengo entendido, razón por la cual entra a mirar por dónde tiene que ir la moda. Ah, muy bien. ¿Puede ser aquellos que dijiste que te hubiesen dos cambios dentro de los Martín Fierro, Mirta? Sí, Mirta lo ha hecho en varias oportunidades. Por eso. Digo, puede ser que ahora, ya saliendo un poco de la pandemia, se anime a dos cambios durante la noche. Yo te digo, a dos y a tres también. ¡Epa! Acá está con sus amigas de siempre. A ver, conociendo a Mirta. Acá está con la camellia, está allí, y ahí abajo está Susanita Reta, viste que siempre cuando le querés sacar algún dato a Mirta, la llamás por teléfono a Susi Reta y te alarga todo. La que está del costadito, mirá. Mirá. Ah, fue a ver a las brujas, ¿no? ¿A quién fue a ver? Sí. Sí. Mirá. Ahí está. Bueno, ahora, ¿cuándo vuelve la chiquia a la tele? Porque también se hablaba de que ella va a ser los sábados y la nieta Juanita los domingos. ¿Cuándo? Sí, ahí hay un forcejeo que tiene que ver con su nieto, con Nacho Viale, que es quien lleva adelante las negociaciones. El 13 la quiere o la quiere, pero con ella en la conducción de las comidas televisadas. Ella no quiere derivaciones, quiere que sea Mirta la que esté en el centro del escena. ¿En ambos dos? ¿La noche y el mediodía? No se sabe. Es bien posible que a lo mejor también sea los sábados o los domingos. Ella quiere los sábados a la noche. Sí. O sea, no habría el programa de Juanita, no estaría el programa de Juanita, en teoría. No, habría a lo mejor otro de Juanita. Ah, ya lo sabés, ya tenés. Bueno, es una chance, es lo que se está negociando y a lo que se intenta llegar, pero hay que ver si se llega. Si Canal T se tiene claro que la quiere a Mirta. Después lo que venga después se negociará, pero Mirta sí o sí. Bueno, aparte hay que decir la vitalidad de esta mujer, que tiene ganas de estar trabajando, que tiene ganas de estar allí. Ay, 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 viste. Y viste que es gánica. La llamás y decís, está chiquisí, y te contesto el teléfono y te da una mensaje, es increíble. Un beso a la chiquile gran que se la espera en la televisión. Bueno, gran casamiento, felicitaciones, lo tuviste ni más ni menos. Y teníamos al diseñador de él, el vestido de novia, que fue el de Elba Marcovecchio, la doctora, la abogada, aquella que en algún momento estuvo vinculada al estudio de Fernando Burlando y no lo está. Que están pataleando porque parece ser que se olvidó de invitarlos. Y por otro lado... Claro, porque trabajaba con el equipo Burlando, es cierto. Es cierto. Lo dejamos ahí. Ah, sí, no, no la fui a ver y era abogada de... Bueno, el Gino Bugani que estaba ahí fue el que le hizo el diseño de vestido a la novia y vimos a un Jorge Lanatta haciendo de Bogart, ¿no? En Casa Blanca. Humphrey Bogart, sí, sí. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart vestido de blanco, sí. Haciendo un smoking blanco con anillos con esmeraldas, con un reloj superlativo por el lado de Lanatta. Llamaron la atención varias presencias, ¿no? Hubo mucho invitado mediático y también, por ejemplo, Chano, que estaba internado en Puigari, ahí en Entre Ríos. Mirá. Lo fue a buscar la hija de Lanatta en su automóvil. No, la otra. Ah, Bárbara. Bárbara. La primera hija de Lanatta. La primera hija. Lola llegó con su madre, con Sara Stewart, que estuvo y participó algo que es raro, ¿no? Ir al casamiento de tu ex. No es algo de todos los días, pero sin embargo, esto tuvo, digamos, lugar y también tuvo espacio. Chano, que estuvo en la misma mesa y muy cerca de Lanatta con Marco Vecchio, pero también estuvo Mauricio Magdi, el ex presidente de la nación, con Juliana Aguada. Hicieron fotos con Chano. Al lado estaba sentado. Al lado, al lado. De Lanatta en la mesa principal. Mirá vos, como si fuera el padrino de la boda. Mucho político, mucho periodista. Llamó la atención también la presencia de Rodolfo Barilli, el productor de Telefe. Lara, la novia de Barilli, su futura mujer, es muy amiga de Elvita. Ah, mirá. Ah, viene por ahí la relación, mirá. Estuvo en la despedida soltera. Sí. Ah, mirá. O es abogada también. Sí, la mujer de Rodi. Diego Leuco. Bueno, en realidad dan como 120 invitados. La realidad exacta es que hubo 133 invitados en el DOC. Exactitud, Luis. Exactitud, 33. Hubo también un Lanatta que se espumó un atado y medio de cigarrillos. No hay fotos en las que no salga con cigarrillos, ¿viste? No, cortando la torta estaba con el cigarrillo en la boda. En todos lados sale con el habano. Había gente que pedía pedazo de torta con ceniza del cigarrillo de Lanatta. Tal cual. Pero bueno, se dio el gusto. También tuvo un bastón con una empuñadura en bronce, realmente muy coqueto. Un ramito de flores muy, muy escueto, fino, por parte de la novia que estaba definitivamente enamoradísima de su marido. No va a haber luna de miel. Es la cuarta mujer de él y el segundo matrimonio de para ella, ¿no es cierto? Sí, sí. Y es la primera vez que Lanatta se casa por iglesia. Bueno, mirá qué dato. Que recibe la bendición religiosa, ¿no? De religiosa. Ahora, está claro, esta es la del pucho que decíamos cortando la torta y ya estaba muy fina. Es bien diseño lleno de bogani, ¿no? Sí, griego, estilo griego. A mí me encantó, me encantó el Casablanca de... Ah, el Humphrey Bogart de Lanatta. Acá está con el cigarrillo, mirá. Sí, sí. Es una cosa de locos. Este, lo hicieron en un doc de principios del 1800 con carruajes que todavía son de época. Mirá. Tenías una cava donde le hicieron la recepción a los periodistas que fueron a cubrir el evento. Hay que decir eso que los trataron bien a la prensa, ¿eh? No menos de 300 etiquetas de vinos diferentes había en esa cava. Razón por la cual, bien regado, bien asistido gastronómicamente, muy contentos los periodistas que cubrieron. Estaba Diego Leuco. Mariana Fabiani. Luciana Geuna. La Fabiani estaba también. También Fabiani con Mariano Kiade con su marido, que es el que está haciendo la producción de Fito, la producción de Fito Páez. La película, ¿no? Ah, de la película. La película con... La La Torre estaba. Voy a preguntar, voy a preguntar por qué llamó la atención, capaz que me lo perdí eso, de por qué llamó la atención de que Mariana Fabiani fuera con su esposo, con Mariano Kiade. ¿Hubo en algún momento alguna información de algún problema? Ah, porque vi que resaltaban mucho que iba acompañada de su esposo y digo, debe ser lo lógico, aparte Mariano es del mundo... Mariano Kiade estuvo muy vinculado al gobierno macrista, así que me parece que está dentro de la línea, digamos, de alineamiento, ¿no? Además, hay que decir otra de las cosas que sucedieron allí, es que los invitados no se bajaron del auto. ¿Qué pasaba que no se bajaron? Estaban los cronistas ahí, bajate del auto, mostrale la pilcha al cronista que está ahí. Eso fue lo único que puedo criticar, porque en otros momentos uno ha hecho este tipo de coberturas y no se han bajado del auto. En esta ocasión, viste que, ventanita, hola, ¿qué tal? Y saludos gachos. Lo que pasa es que en este mundo de la televisión es un juego que hay que saberlo jugar. Hay gente que lo sabe jugar y otra que no. Me parece que los que entendieron perfectamente cómo era el juego fueron justamente Jorge Lanatta y su mujer, Marco Vecchio. El Vita. Ustedes fíjense que ellos brindan la primera nota al canal con el que tienen el compromiso y la segunda nota se la brinda al secreto de verdaderos cuando era un canal de competencia y sin embargo entendieron que esa cobertura tenía que ser brindada y la brindó como correspondía. Claro. O lo entendés o no lo entendés. Totalmente. Vamos a ver buenas noticias también en la tarde de hoy. Después de hablar con María Valenzuela que estaba pesando 35 kilos, lo último, Luis, que supimos de ella es que viajaba a Ushuaia porque ahí iba a ser intervenida por el suodontólogo histórico para poder empezar a ayudarla a recomponer lo que fue una negligencia en el tratamiento odontológico que había recibido que la hizo bajar a 35 kilos. Bueno, lo que informó en este espacio, en este programa, María Valenzuela hizo una denuncia en contra del odontólogo original que le colocó apliques e implantes, sobre todo las bases molares, que le impedían masticar, hacer lo que sería el comienzo del fenómeno digestivo. Es decir, vos para incorporar el alimento lo tenés que... Claro, no lo podía masticar. Lo tenés que masticar, achicar justamente para que después en el proceso digestivo la deglución. Claro. Por ese motivo, ella había perdido un montón de kilos y ahora aumentó 7 kilos en los últimos días a propósito del tratamiento odontológico que le está realizando. ¿Te acordás el dentista que tuvo el incidente con la hija de Susana Jiménez? Susana Jiménez, sí, que se trompearon. Sí, un tema de violencia que fue filmado en el consultorio. Bueno, ese dentista era el socio del dentista que está radicado en Estados Unidos que fue quien, según María Valenzuela, la estafó. A propósito de lo cual, se hizo cargo y tomó la responsabilidad del tratamiento a María Valenzuela, la hizo llegar hasta Ushuaia y ahí se lo inició, lo que ya generó un aumento de 7 kilos en su peso, digamos, cotidiano. Además, ella contó claramente que no podía comer ni carne, que hacía... No sé cuándo... Sí, directamente era todo líquido y eso también te inflige un bajo de peso. Totalmente. Y este posteo de ella que se está pesando en una balanza donde dice 42 kilos 300, aumenté 7 kilos, casi me caigo de cola. Esta foto es en Ushuaia. María Valenzuela, ok. Parece en Ushuaia esta foto. Sí, sí, parece. Es en Ushuaia. Así que, bueno, nada, nos alegra por ella porque igual, a ver, celebra que está pesando 42 kilos 300, estaba en 35 y aún así todavía le falta recuperar peso para estar en un peso saludable. Si bien ella es chiquita, menudita, todavía necesita recuperar algunos kilos más. Unos 10 más. 55, 57 kilos sería para mí. Tiene que recuperar por lo menos 10. 10 kilos más. Pero bueno, en un proceso, y un proceso, Luis, judicial, que recién empieza, que la abogada hablábamos con ella, hay que también tomarlo con la mayor delicadeza porque el problema es si realmente va a cobrar en algún momento. Ella lo que quiera es algún tipo de indemnización por los gastos también que le demandó todo este proceso de negligencia con respecto a la dentadura. El mayor problema es el paradero de quién es el denunciado, en este caso el demandado, que es el dentista que está radicado en Estados Unidos y no piensa volver. Un resarcimiento, no solamente público sino también económico porque ella lo dijo. Sí, señor. Bueno, gracias Luisito. No, no puedes. Y felicitaciones por esto, por la nota de la nata que la tuve en exclusiva y quedó como salando largo y tendido. Le preguntaste muchas cosas. Sí, hoy tengo entendido. Primero quedó muy bien, muy contento y hoy la ponderó mucho en su espacio radial. Claro. Ay, ay, ay. Bueno.